¡Ay, señores! Muchas de las celebridades más grandes del mundo de la música, el cine y la moda se dieron cita en la gana anual del Museo Metropolitano en Nueva York. Y dentro de los más esperados, por supuesto, estaban los nuestros. Eso, Desperta América estuvo ahí y Kika Rocha nos tiene todos los detalles. ¿Cómo nos gozamos esa gana? Año tras año, en el primer lunes de mayo, el Met se viste de gala. El tema del 2019, el estilo camp, que incluye como elementos que hacen la moda, la exageración. Anna Winter, la reina de la moda y anfitriona de la gala, fue la primera en llegar con un traje invaluable. El rosa en todas sus versiones fue el color de la noche. Desde la alfombra, hasta los trajes despampanantes de divas como Lady Gaga, quien no solo trajo una, sino cuatro propuestas hechas por Brandon Maxwell, su diseñador favorito. Su primer look, una voluminosa capa en rosa encendida de Brandon Maxwell, que se quitó para revelar otro traje en forma de columna en fucsia encendida. Y por último, ya en ropa interior y mallas, joyería espectacular de Tiffany en cómplice. Y Katy Perry encendió la alfombra rosa con su traje diseñado para Moschino por Jeremy Scott. Y Zendaya también tuvo su momento estelar recreando a Cenicienta con este simpático traje de Tommy Hilfiger, que se encendía con los toques mágicos de su hada madrina estilista. Nicki Minaj supo llegar a tiempo en rosa con un traje diseñado por Praval Gurung. Y qué decir de nuestra Cardi B con un traje de película, tal vez uno de los mejores de la noche, diseñado por Tom Brown, con más de 300.000 plumas de gallo teñidos y un tocado a juego de Stephen Jones. Y rodeado de tantas divas, también llegó nuestro querido galán Maluma. Felices de aquí representada. Miren con Jeremy Scott, Moschino, entonces siempre un genio. Muy pesada la ropa. Muy pesada, pero me encanta. ¿Dónde está Madonna? Y el clan de las Kardashians se tomó la alfombra en pleno, empezando por Kim con su marido Kanye West, quienes no siguieron a fondo el tema camp de la gala. Sus hermanas, Kylie y la supermodelo Kendall Jenner, vistieron de Versace. La que nunca falla en la alfombra es la despampanante J-Lo, quien llegó de la mano de su ya prometido Alex Rodríguez. Esta vez escogió un traje de Versace, en honor al ilustre sastre Luigi Mossi, quien falleció el mes pasado. ¿Y qué decir de su collar maravilloso de diamantes y zafiros púrpura de Harry Winston? Otra que llegó radiante fue la guapísima española Penélope Cruz. ¿De qué es tu traje, Pedro? De Chanel, Carla Giffel, en 1987, de diseño. Nuestra Thalía también hizo honor al código de vestuario camp de la noche. ¡Mi corazón, estás hermosa! Cuéntanos sobre tu traje, Thalí. Y estas dos preciosas mellizas son las hijas de Julio Iglesias, Cristina y Victoria, quienes incursionan también en el mundo de la moda con un original diseño. ¿Te quieren la inspiración del traje? Cuéntenme, chicas. Pues es de Oscar de la Renta y hemos hecho como algo similar, pero diferente. ¿Cómo los colores? Sí, los colores diferentes. Están tenisísimas las dos. Muchísimas gracias. Una hermosura. ¿Qué dice su padre? Todo lo que están haciendo, sus dos proyectos, el modelaje, todo lo que le gusta. Nos da mucho support y está muy orgulloso de nosotras. Salma Hayek lucía majestuosa, con un precioso traje negro y oro de Gucci, el gran patrocinador de la noche. Y vino, por supuesto, acompañada de su marido. Una de las latinas más impactantes de la noche fue la dominicana Zoe Saldaña, quien brilló con un traje diseñado por Michael Kors en lentejuelas bronce y preciosas orquídeas púrpuras en su cabello. Definitivamente, Nueva York brilló anoche con una constelación de estrellas, con moda que nos divierte, nos inspira y nos ilustra. Por eso, la Gala del Met es el evento más impactante del año en la Gran Manzana. Gracias, Kika. Ahí lo tienen y más adelante llegan los detectives de la moda para analizar los looks más controversiales de la noche. Y bueno, tú y yo también estamos aquí platicando. Qué cool, ¿no? Que echan a volar su imaginación. Ay, deberíamos de tener algo así aquí. Para premios juventud. Para poder tener permiso y disfrazar. Estamos en todas las redes sociales.